Amigos, ¿qué tal? Hoy es domingo, estamos en la Alubike, estamos esperando a Poncho aquí en el super, vamos a hacer una rodada de montaña o de terracería, pero en esta ocasión no tenemos un rumbo fijo, no tenemos un plan así como que ya esté pactado, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer alguna exploración, tal vez, por los poblados de Vallacora, por aquí por atrás, por la Martinica. En el camino les vamos a ir diciendo a ver qué pasa. Pueden haber notado, traigo unos lentes nuevos, son lentes de micas amarillas, como les había dicho, son para ver mejor en la oscuridad y en verdad hacen un buen trabajo. Como veo. Como que resaltan todas las luces y las sombras las hacen más claras, en verdad son de muy buena ayuda. Como ven, traemos la del poderoso ITD. Bueno, ya solo esperamos a Poncho y salimos. Ya le hace falta una lavada a la Alubike. Pero sí, cuando sales en montaña, por decir, toda la semana, a mi parecer no vale la pena lavarla. Porque con solo dos minutos de terracería, ya se te ensució otra vez. Solamente hay que tener la transmisión un poco limpia y aceitada. Por el Rex. A esta hora la raza anda muy hondeada. ¿A quién le dijo gordo a ti? Te amo gordo. Te amo hijo gordo, escucho. A ti o a mí. No escuché, güey. Ok, era mentira, eh. No escuché. 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 Una barrita Venimos por toda la carretera del Mezquital Salimos desde acá Pensando en irnos aquí por la luna Pero salimos Campestre-Martinica Si hay salida por ahí Si ya vamos a meternos aquí Por la luna Creo que vamos a salir por la martinica A ver que tan limpio está el terreno Al menos el paisaje está muy padre Si mal no me equivoco Este tramo es el que se agarra cuando vienes de regreso del Alacrán Solamente que el sentido contrario para terminar en la FENADU La luna es aquí Vamos a pasar todavía más Cambio el terreno un poco Pavimento destruido ¡Gracias! 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 Nada, está cerrado loco Vámonos por ahí, por la martinica Al pueblo esto es nuevo muy nuevo fácil atascarse aquí no recordaba que estuviera tan sucio puentecito vamos por arriba del anillo periférico en la ruta hemos pasado varias veces por ahí de hecho vienen unos ruteros acá está medio lleno cambios no fallan ahora no es tanto la ensuciada sino que el agua afecta la transmisión y todas las partes que tienen grasa la reseca el Nayar, llegamos al Nayar no sé si en una de esas dos era una vuelta si wey tenemos que dar vuelta antes de regreso a agarrar la curva correcta a ver si aquí porque había otra antes todavía este es el que decías que pasa ah ya no hay ya hay wey pero metan una piedra no, si está muy hondo wey si wey no mami última opción última opción esperemos que si sea por aquí jeje por aquí tampoco nos acabaron las opciones o no te creas si es por aquí y vuelta a la derecha y vuelta a la derecha mucho que no venía por acá la verdad ya no me acordaba que es agarrar el camino el camino de la carrera del agua si aquí es wey buenos días buenos días bañado charenota este camino es ya cuando estás finalizando la carrera del agua la segunda vez que paso por aquí está muy suelto ay jajaja espinas ramas y demás espinas mi teléfono está marcando solo mi teléfono anda marcando solo wey mi teléfono anda marcando solo wey mi teléfono anda marcando solo wey no viniste al agua baile este año? no ah este lado ha sorprendido ay man Todo raspado Estamos aquí en el camino Que es para terminar la carrera del agua Muy angosto Muy técnico, muy padre la verdad Pero muchas espinas La maleza creció Y es difícil pasar Estamos a pasar por aquí Y ahí está Poncho con una cerca ranchera Puro estiércol Ponte bien blandito De la transmisión Ah pinche ponchito Difícil agarrar En su vida Cuando te paras Arrasa chinga Abas con una espina Bárbaro Salvaste Salvaste Por donde mamá Era por arriba Te ayudo Te ayudo Pensé que esa no tenía espina Alte de ahí güey La verga Me asustó la vaca Hace mucho no había una ruta Que nos hiciera bajar tanto De la bici Eh vaca espérate Espinas Esa vaca baja muy bien Eh Ya terminamos El río por abajo Otra vez el teléfono Marcando Mojadita o de retache güey Tú dices Parece que aquí ya no hay paso Normalmente aquí se cruzaría Para ir a la carrera del agua Para ya llegar a la meta Pero como ven El río está muy crecido Lleva mucha corriente Y nos caemos Traemos los celulares y todo Y pues ahí marcharían Por allá se ve un camino Por allá se ve otro camino Con una cerca ranchera Vamos a seguir explorando A ver si encontramos una salida Y si no Pues de retache Por donde vinimos A ver dónde vamos A ver si nos andan madreando Estamos a orillas de la presa Guadalupe Victoria Vamos a ver si encontramos una salida Y si no Por regresar No sé exactamente Por donde vinimos Pues por allá O ya no regresamos Por donde ya sabemos No Ya no regresamos Aquí hay una espina Pero creo que esta solo Atravesó El gajo A ver si no hay otra No hay un topo No hay un topo No sé que ya está así dentro Se la voy a dejar ahí Pero le voy a echar ahí Pero el poncho aquí Tiene una espina Esta está bien Es que la de atrás Va más inflada Está casi igual de la tuya Ya si la gente va a hacer Güey traigo una espina En la adelante también Nice ass Ya que si me ando bajando Más divertido de este lado Raza son los nervios O si hemos perdido aire La iglesia llega Si te bañas O te vas así Que de hondo Güey Y anda bien raspado Ya Que de mosca Zgúy Uhhh, la salve wey Y aquí ya salimos al pueblo por el puente El pueblito, el pan Vamos a ver, si ya está el pan wey Amigos ya terminamos prácticamente la ruta de hoy Ya llegamos al pueblito, compramos el pan Y ya vamos para la casa por pura carretera Traemos varias espinas enterradas en las llantas Pero no se han bajado completamente o notablemente Así que decidimos ya regresar por pura carretera Fue una muy buena ruta, ya se extrañaba salir a explorar En lugar de enfocarnos a un camino que ya conocemos y hacer pura distancia Fuimos por un camino muy técnico para entrenar a Poncho Que va a ir al reto llanero Lo andamos entrenando aquí en la de montaña En la descripción les dejaré el link de Strava para que vean la ruta Así como links de Mercado Libre en donde estoy vendiendo los cascos anteriores que había comprado Y por último les recomiendo el canal de un amigo Se llama Para Armarla Hace poco restauró una bici balón O una bici turistera que era de su abuelita Y la dejó servible otra vez Muy padre Les dejaré en las tarjetas su video para que vayan Y lo sigan Gracias por rodar con nosotros hoy Y nos vemos la próxima